si, si, si estoy ahi son niños, son niños ayuda, ayuda me está cayendo a alguien, pero yo se les cayó encima no, 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 es un equipo completo no, es un equipo completo ayuda, ayuda, ayuda le maté el conejito vienen, vienen, vienen vienen, 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 que paso porque no curen son dos ah, ese era el bunch todos sobrevivimos si, no si, ah ya, muy bien si una caja, acá está la caja ah ya vemos uy, vamos de atrás, vamos de atrás ya vemos aparte de que está acá en la caja creo que si no tenía mis armas queremos meter el espíritu de Johnny si acá está en la caja, vale, vale yo no el oro reyoco, dragos mira donde disparas ha, les veo, les veo, les veo jajajajajajajajaja como cayo, jefe hos se se va para el tunew tenemos gente de atrás, tenemos gente de atrás ¿Pero cómo me ve? ¿Por qué tengo heridas y también te escucho? ¡Cablon, cablon! El mega también quedó en llamas. Sí. ¿Pero cómo me ve el cablon? ¿Cómo me ve? ¡Mostal! ¡Diense! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Sin placas! ¡Juntos munición! ¡Uy! ¡Juntos! ¿Qué tiene ese man? Me lo encontré de frente. Está bien frentecito. ¡Ah! ¡Tienen! Alerta roja. Alerta máxima. ¡Está roja! ¡Está roja! ¿Qué más tenía ese man? ¡No sé! Es la MP5 y la IS. Sí, son las más rotas. ¡Hala! ¡Fue la IS! ¡Hay uno adentro! ¡Hay gente adentro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí puede! ¡Ahí puede! ¡Ahí puede! ¡Ahí puede! ¡Están arriba en el... en el... ¡Ahí arriba! ¡Ah! ¡Qué puta! Se me rotó, se me rotó. ¡Uy! ¡Me están viendo! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Viene! 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 ¡Aquí! ¡Viene! ¡Aquí está! ¡Estamos muy bien cubiertos! ¡Pilas! ¡Entremos! 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 ¡Uy! ¡Me está viendo otro! ¡Me está viendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Motísimo! ¡Motísimo! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Abatido! ¡Se acutó! ¡Se llama! ¡Abatido! ¿Qué te revives, hijo de puta? ¡Está en los edificios! ¡Marca verde! ¡Marca verde! Esa zona donde se va a cerrar está en Algonos Real Ha batido muerto Es el mismo día antes Metamos al edificio Estoy en las últimas Rota ese mes No me marcó nada Está en el edificio al frente Lázale al edificio Claro A este edificio Marcame el amarillo Ajá, amarillo, el número 2 Voy, 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 voy Hacienda, hijueputa ¿Por qué se queda pensando ahí? A batido ese hijueputa Muerto Buena, buena Está al fondo Sin placas Por acá Muchachos, somos contra dos Voy a agarrar zonas desde arriba Aguanto acá Vamos a la tienda, vamos a la tienda que pueden estar buscando a revivir a alguien Yo estoy acá arriba en son Izquierda suena, cae Caen acá, caen acá, caen acá Vamos, 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 hasta el lado Les esperemos aquí en la esquina a Tommy No se bajen Tommy Abajo, abajo Está encerrado ese hijueputa Lanzando granada O sea, está encerradísimo Está atrás mío Entre los dos edificios Roto, roto, roto Muerto Nosotros contra uno Objetivo principal completado Ya Buenísima Ya Buena Listo Es la importancia de colocarse en la altura Jejeje No así, literal Chuto, la altura es bueno, vean Uy, estamos en llamas Ajá Soy sin saco Hombre, hombre llamas, papá Llamas a mí Jajaja Oye, al Johnny si le pega porque es el Johnny Storm Es una Torcha humana Estoy que quemo, p***** Estoy ardiendo de placer Uy, estamos ardiendo de placer todos Que parche No papá, yo soy Sólo al Tommy no le cocinan Jajajajaja Yo creo que no me hago mis propios jugos. Ahí está ese Johnny menos de clase. Pero yo les di el posgrado, yo les di el Magister. Sí, el Tommy se graduó ahorita el Tommy.